Oye, se reportó nuevamente de Joana, que quiere saludar pues a... ¿a quién? Pues a Pepe Quintanilla, a Luis Antonio a Gustavo y a Charlie Es el staff que tenemos aquí en la ranciera Gracias a Joana Ah, y también manda saludar hasta Salinas, California a María del Carmen Parra que nos está escuchando allá en la Florida ¿O dónde? Digo, allá en Las Vegas Pues que traigo yo, hombre Saluditos para Felipita Montemayor para Mari Ramada y para Lucy Me topo chico También para el señor Vicente Volado allá en el Club de Leones y para Atagua en la Fome 4 para Mari en el Club de Leones Y pues este... Ah, déjenme recordarles Mercado Juárez sábados y domingos tenemos el bazar en el Mercado Juárez segundo piso 100% climatizado ropa, zapatos, bolsas productos de belleza accesorios y perfumería visítenos ahí en el Mercado Juárez en el segundo piso de 10 de la mañana a 7 de la tarde y nos vamos con música claro que sí y vámonos con Kiko Montalvo y es lo que se llama Sentimental son las 3 con 32 minutos temperatura 30 grados No, no es que extrañe tan